Kim Kardashian-West logró su propósito. Alice Marie Johnson, la bisabuela a quien el presidente Donald Trump conmutó su sentencia de drogas, gracias a la persuasión de Kardashian salió de la cárcel y no puede esperar para abrazar a su Ángel Guerrero. Luego de ser liberada, Johnson ha dicho que pronto se encontrará con Kardashian para agradecerle en persona. Johnson habló esta mañana en la cadena CBS sobre cómo comenzó a gritar y saltar cuando Kardashian llamó el miércoles para darle la noticia de que dejaría la prisión después de cumplir 21 años debido a su papel en un círculo de distribución de cocaína. Fue el momento más increíble, asombroso y abrumador de mi vida, dijo Johnson. Lo hiciste, nunca me abandonó, luchó y luchó hasta que fui libre, dijo emocionada, eso es algo que me dijo, que no se daría por vencida conmigo. Me gustaría agradecerle y abrazarla. Si bien no existe un plan establecido para la reunión en persona de Kardashian y Johnson, CBS News dijo que sería muy pronto. Ayer por la noche, Johnson tuvo una gran reunión, con la familia, conectándose, con parientes a los que había mantenido alejados por más de dos décadas. TMZ dijo que el cara a cara podría llevarse a cabo esta semana. Es probable que Kardashian viaje a Alabama, que Johnson dice que, ha cambiado mucho, en los últimos 20 años. Kardashian ha recibido muchos elogios de su familia por su trabajo para liberar a Johnson, algo que comenzó el otoño pasado después de ver un video producido por Mick que describió el caso de Johnson. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!